Ayer pensé que me acabé de encontrar ese cartel. Sí. ¿Y qué es? Uno negocio de comida de sándwiches y esas cosas así. ¿De qué tiene? Uno de sándwiches de figuras. Uno tiene una estrellita. Otro es de un cuadrado y otro de un círculo. ¿Y qué tiene? Acá se tiene que traer jamón, queso, cocineta, lechuga. Qué rico. Se quiere probarlo. Sí. Y aguanta, pero es un barato. Sí. Es muy barato. A probarlo.